Soy el doctor Moreno, especialista en retina del hospital 12 de octubre, el principal cirujano de la cirugía de Lusturna que estamos realizando en este hospital. Lusturna es un medicamento que se está utilizando para pacientes con defectos genéticos asociados a mutaciones del gen RP65, generalmente pacientes con retina pigmentaria con esta mutación o a demoración genética del EBER y lo que consiste es en inyectar en espacio subretiniano un adenovirus infectado con el código correcto del RP65, es decir, para corregir esa mutación en los pacientes con estos defectos. Es verdad que es un momento muy delicado en el que con una cánula de 38 o 41 G tenemos que inyectar la medicación en este espacio. La OCT Intraquirugía nos permite una buena visualización del espacio subretiniano y ver cómo se va distribuyendo la medicación en la zona macular sin producir ninguna alteración y viendo un poco la distribución correcta. El SES-700 es un muy buen sistema para la inserción de la retina, permite una correcta visualización tanto del puro posterior como de la periferia retiniana, te libera mucho de que el ayudante en lugar de estar manejando la lente de visualización te puede ayudar con la indentación ni con otra serie de maniobras quirúrgicas y la visualización es muy buena y permite un correcto desempeño de la cirugía. El GANIS-TOAI es un asistente quirúrgico muy bueno, tanto en polo anterior para pacientes con astigmatismos o con trasplantes de córnea y además, y aparte en la retina nos permite una buena individuación de los pacientes y un buen seguimiento y manejo de toda la información que tenemos del paciente que vamos a operar.